¿Sabías qué? El ave voladora más grande de todos los tiempos es el Argentavis Magnificens. ¿Qué significa? Ave Argentina Magnífica vivió hace unos 8 mil millones de años en la actual Pampa Argentina. Era una mezcla entre águila y buitre, que pesaba alrededor de 70 kilos. Tenía 2 metros de altura y una envergadura, con sus alas abiertas que podía alcanzar los 7 metros. Investigadores creen que debido a su peso tenía algunas dificultades para levantar el vuelo. Pero una vez en el aire dependía del viento o de la fuerza de gravedad para aterrizar.